El arte es una manera de liberarnos y de ahí parte todo. El proyecto Musae significa presente y futuro. Es apoyo a jóvenes intérpretes, es apoyo a la red de cultura de este país, es hacer futuro verdaderamente y ayudar a que disfrutemos cada vez más de la cultura. Es fantástico. Musae es la posibilidad de los jóvenes músicos de traer sus proyectos, su música a los museos estatales, formar parte del museo de manera viva, dar oportunidad a diferentes músicos de toda España tocar en los 16 museos estatales. Está abierto el proyecto a diferentes estilos y diferentes agrupaciones. Es un proyecto que conecta los museos, el patrimonio con la música, los jóvenes intérpretes además tienen una buena ocasión de actuar en nuestras instalaciones, se dinamiza nuestra programación, sumamos audiencias y es un proyecto de extraordinaria calidad para nosotros. Te da la oportunidad de conocer espacios maravillosos, espacios donde se recoge muchísima historia y nos ayuda a contextualizar nuestro trabajo y a conocer muchísimo mejor la transversalidad de las artes en la historia. Siento emoción porque también es una experiencia muy particular, incluye un viaje en un lugar nuevo y una experiencia diferente. Tocar en un museo es muy satisfactorio porque relacionamos las obras del concierto con lo que pasa en el museo y entonces pues es como que se crea una atmósfera muy especial. Formo parte de algo más grande, ¿no? Que es solamente tocar un instrumento, sino que también participo de alguna manera en un arte un poquito más amplio, más grande. Es un lujo poder tocar. Cuando uno viene a un museo se espera una cosa determinada y de repente que te encuentras con un concierto te sorprende y puede ser algo muy enriquecedor. Siento algo especial, no es lo mismo que tocar en una sala de conciertos porque hay una comunicación con los cuadros y establecemos vínculos entre diferentes disciplinas artísticas y también esto se transmite al público de alguna manera. Siempre me parece importante el juntar distintos tipos de cultura, ya que al final la cultura es algo transversal. No se puede entender la música sin la pintura, sin la cerámica, sin la escultura o sin la arquitectura. En este caso estamos en un museo, encima pertenece a un edificio que empezó a construirse en el siglo XIII, con lo cual podemos imaginar la cantidad de estilos culturales que han pasado por estos muros. A mis compañeros que se dediquen a la música la verdad es que los animo a presentarse a este proyecto porque es muy bonito, es un ambiente diferente que no es el típico al que estamos acostumbrados y se respira, no les llamo bonita. Tienes a las personas a dos metros y conectas con la mirada a través de las artes y es una experiencia única que es un regalo para vivir. Es un día que hay bastante ilusión, hay muy buena ambientación por el trabajo que conlleva previamente y eso hace que el público cada vez se lleve sorpresas distintas. Musae se lleva haciendo durante siete años y esperamos que sigan otros siete años más o los que nos falten y que sigamos disfrutando del proyecto. Para nosotros es siempre un enriquecimiento de nuestra programación porque nos permite al público que viene a conocer la prehistoria añadirle la música de jóvenes músicos españoles y algo que les genera sorpresa, emoción. Es una oportunidad no solamente de ver nuevos valores en la música, en la danza, sino también de darle vida a un patrimonio que nosotros exponemos de manera material pero que tiene un trasfondo inmaterial, que es lo importante de supervivencia dentro de la cultura en la que estamos. Nos permite conocer a talentos jóvenes y también que el público tenga esa proximidad y conozca esos nuevos valores. Invito a todo el mundo a que pueda venir a disfrutar de los conciertos que forman parte del proyecto Musae y a divertirnos y a pasarnos bien con nosotros. Es magnífico que el público pueda acceder a estos programas de altísima calidad en un museo como este. No conocía el proyecto Musae, la verdad que me ha sorprendido. Es una experiencia distinta a la que no estamos habituados cuando visitamos el museo. Yo creo que hay que fomentarlo para que venga más gente menor, sobre todo. Desde pequeño es importante cultivarlo. Me encanta la música, eso no quiere decir que entienda mucho, pero sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y aquí la verdad es que disfruto siempre que vengo. Para mí es un proyecto muy interesante porque visibiliza los museos y les da otra funcionalidad y otra forma de verlos. Es la primera vez que venimos a un concierto de Musae, ha sido espectacular. Espero poder repetir con mi hijo para volver el año que viene. Creo que se ha de difundir que estas actividades existen y a los músicos animarles a que vengan y dediquen un ratito a esta conjunción tan única que se produce. Se asocian las piezas a la música o la temática a la música. También te hace sentir que el museo es un espacio donde vivir experiencias agradables, bonitas. Me ha emocionado, tanta carga sentimental, precioso. Para mí es oportunidad, atención y respeto por el arte y la cultura española. Gracias, Musae. Musae. Musae.